Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que si me quitas del medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene, te besa y te abraza y con facilidad Te abandona Por qué será mi amor, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Vamos al sentimiento ¿Quién llegó? Adivina Llegó el indeterrible, el símbolo Que solo tengo sed, pero de verte Que tarde tú me hiciste comprender Que es mejor no nacer que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente cuando te dejan solo Y el mundo con su oro es suficiente Abre de par en par mi corazón Por si algún día el amor volvió a mi puerto Pero tan solo regresó el dolor Y me clavó su arpón en carne y hueso Un tempano de hielo se volvió el corazón Y fue mi salvación esta salida Descubrí la receta de los antiguos médicos En vez de medicina lleve veneno Me espero dentro de vino y algo muy peligroso Dos onzas de azafrán, clavo y canela en polvo Lo puse a fuego lento, a baño de María Lo tome por tres días y que así me vuelvo loco ¿Qué fue lo que me diste a beber amor? Amor, que solo tengo sed de ti Si tanto te complace verme sufrir Aquí están mis manos, clávame los clavos Pero vuelve a mí ¿Qué fue lo que me diste a beber amor? Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace verme sufrir Aquí están mis manos, clávame los clavos Pero vuelve a mí Sentimiento romántica y corta vena Complaciendo el team mamá Toyota Que dicen presente por ahí Darilu, Alberto También Parindari, Karina Y la mamá Toyota Ahora mami Ahora siéntate Me gusta Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regalar Llegó a tu intertenible El símbolo Para vivir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Yo te quedo muy bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvidaré No se me olvidar más Tu trampa me atrapó Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Nada te costará Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Yo te conozco bien No sufro más No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvide más Se monta el guerrero de Bani ¿Cómo le dice Romeo? ¿Es mentira? Yes, sir Vamos al gozo Llegó el indetenible El símbolo Say goodbye to Romeo Pero niña por Dios No pretendas soleter Ni a tu chantaje Donde tu psicología Me hace el culpable Y levántate del suelo Que llorando te ves fatal Y no Y no tolero Una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia Que una vez aquí existió Y ya es mi amor Ya no Se infectó Depresión Contagió La ilusión No hay medicación Que desfaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Sube y baje el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Viviendo el telón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor 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 Repetitiva actuación con tus lágrimas falsas Y riendo perdón Pero ya terminó, tu jueguito acabó Dime adiós a mi amor You're dismissed for my life Sentimiento Se monda el gigante de Vanilla Símbolo, Vanilla en la casa, vamos al gozo Aventura Aventura Leña Hasta en un sueño tus deseos inventé Yo complacé Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz Vive el amor El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión que es de esa esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a conceder Llegó el intratable, el símbolo It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor corre peligro mi abierta de ti Y cuarto que un esclavo en el amor le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Y si ocurre una desilusión Y a otra persona le das una flor Sentimiento encendía por ahí Joan y Alcántara que ahí se presente para esta hora Sigue el sentimiento Vive el amor Vivan las mujeres ¿Dónde están las que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿No? ¿Dónde me amas y me extrañas? ¿O acaso tú no eres mi amor? A veces quiero llorar No A veces quiero gritar No Pensar que me hiciste hombre La primera que me meto conmigo te puedo borrar Fuiste tú mi gran ardiente, la tentación de mis deseos, solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste mi inocencia y mi luz No va a parar Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo Recuerdo yo Más que no dudo, yo la vi y tú Me dormí a hablar Dicen que los hombres somos perros y unamos al amor Pero nunca dicen cuando dicen que lleguen a los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar ¿Quién sabe que me hiciste nombre? La primera que a mi me tocó y no te puedo borrar No, 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 no Si emonga el nombre de tu vida ¿Dónde está los que están en la corazon Es una canción que yo quiero que ustedes la escuchen Es una canción Que cualquier hombre se consigue la mujer más bella que esté a su alrededor es más, no importa dónde usted, si le canta esta canción la que está en lado suyo compadre, cántesela a ella, a la esposa o sea, aunque sea que se la ponga por teléfono, que se yo se la va a conquistar, usted verá que sí póngasela, póngala a prueba yo sé que tú me subestimas, que no me consideras capaz de ser la parte de tu vida por eso ni me miras cuando trato de acercarme a temblorarte que me escuches un momento y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno como dice, como dice el símbolo toca la música que la gente pide yo por tu amor saco del pan, tiento la cama cago el café por las mañanas doy un masajito al despertar para que empiece el día con deseos de amar imponente imponente el hombre de tu vida una más de yo llego el llego a lo indetenible el símbolo complaciendo la flaca mía que le gusta eso oye mami yo sé que soy el hombre de tu vida porque te pago la renta que soy yo jajaja soy el hombre de tu vida el hombre que soñabas tener desde que tu eras niña y a quien has sabido esperar con tu cara de inocente queriendo disimular lo que te dice la gente logrando disimular lo que te dice la gente hay de mi que soy un hombre malo que me gusta el trago me gustan las mujeres y tu no le haces caso mi amor que no le haces caso ay Dios por siempre te amare por siempre te amare lo que diga la gente me tiene sin cuidado siempre te llevo en mi mente solo se que te amo solo se que te amo Sigue el sentimiento mi super amiga Mildre Peguero encendido por ahí siempre activo con la símbolomanía uno más de Joey uno más de Joey uno más de Joey Llegó el lo indetenible el símbolo Amor no me ignores quítame esta pena de mi corazón deja que yo exprese todo lo que siento no te hagas culpable de mi perdición y ahora en adelante quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón después yo muero y me desespero no te hagas culpable de mi destrucción y acéptame y acéptame como soy no me niegues tu cariño mira que me tienes loco no me trates como un niño y acéptame como soy hoy no te lleves no te lleves de la gente no sería capaz de herirte siquiera por la mente Llegó el lo indetenible el símbolo y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas contéstale que fue hasta hoy que por ti la copa ya está rota y acéptame como soy acéptame como soy acéptame como soy acéptame como soy como soy sigue el sentimiento encendido por ahí el magnate el timing Santiago el timing el timing el timing el timing La gente dura y controla el espectáculo Mucho más amor Vamos al gozo, ¿quién llegó? Llegó el intertenible, el Simbo Es al alma que llega La gente buena de México, Remedios y Flores Un abrazo, vamos arriba De ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Oye mami Oye mami acéptame como soy Oye mami acéptame como soy Oye mami acéptame como soy Me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto, dime las razones Me gustan No me amas a mí Llegó el interterrible, el símbolo Si yo entregué a ti cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Hola mi gente, les habla Oscar Zarante Y ahora quiero que sigan disfrutando De la música del símbolo El número uno Dulce Poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces Juro entre la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño Sigue el sentimiento Sigue el sentimiento Fio Rodríguez La que sabe de la símbolo manía en Nueva York Alberto Bernabé Televisión Vamos arriba Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Sigue el sentimiento Una más De Yo Calzadante Forever Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Yo pensé que con el tiempo Me encontraría Me encontraría otro amor Que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro No Si tú dices que regresas Que me volvería la vida Pero si tú dices que no Aún sangra Aún sangra más Y tengo que llorar 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 Me rompiste el corazón Y tengo que llorar ¿Cómo puede ser Que tú que tú Me hayas pegado de amar? ¿Cómo puede ser Si yo Te di mi vida Y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Llegó el indetenible El símbolo Hola mi gente Les habla Yo Oscar Zarante Y ahora quiero que sigan Disfrutando de la música Del símbolo El número uno Por Danny Mandes Pia Rodríguez Vamos al gozo A nivel de bachata romántica Corta vena Y me gusta esa vaina Me gusta Leña Yo Oscar Llegó el indetenible El símbolo Cuando escuché me dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo Que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Llegó el indetenible El símbolo Se moda el príncipe Te he notado diferente Como si no me quisieras ya No eres igual que antes Te desconozco es la verdad Y yo no quiero vivir así Mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo Por favor te voy a pedir Oye mami que te vayas Que te vayas A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad A que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido por favor Oye Ingrana Que te vayas A donde no te pueda ver jamás Aunque muera Aunque muera Te tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vayas Que te vayas Sigue el sentimiento E incendio por ahí Mi super amigo Santiago Intertiming También al monte Intertiming Que dicen presente por ahí Santiago Papeleta El becerro Amigo mío personal El príncipe Llegó el intratanible El símbolo Todavía no he muerto Aunque me dejaste como un perro malherido Tirado en el suelo Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima Que por ti un día derramé Y que irónico no sé Ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte Y alcancé superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y como el tóxico lo pulviné Y de qué te varió Tu orgullo y vanidad Es más alto que el fútbol Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Quiero 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 Sigue el sentimiento Complaciendo la soberana De la familia Peguero Mindre Peguero Dice símbolo Usted es a otro nivel Mi respeto para usted señorita Que Dios me la bendiga Vamos por el gozo ¿Quién llegó? Adivina Llegó el intertenible El símbolo Mi gente buena de México Remedios y flores Un abrazo por arriba Debiste decirme Que ya no me amabas Mi ser más honesta Pero tu intención Fue destrozarme el alma Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco Cada lágrima que por ti Un día derramé Y que irónico no sé Ya ves que gracias a ti Por mi dolor Soy un hombre más fuerte Y alcancé Superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti Ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico Lo fulminé ¿Y de qué te valió? Tu orgullo y vanidad Es más alto que tu goleje Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Leña Que sin duda tenían El verdor del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Y esa boca roguiza Reflejaba el amor Amor de mujer Amor de mujer Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Nunca podré olvidar Como te llegué a amar Y esa boca sensual Que no logro despegar Ay de mí 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 Con placiando mi gente Rancho Francisco de Ocoa Hilari María, la jefa que fue Llegó el Intertenible, el símbolo Cuando miraba mis ojos, tan verde como el mar Pues te quería abrazar y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo aquí en mi corazón Tan solo con recordar tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual que no logro desplegar ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, mujer! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Sentimiento, pasaporte, en mano se monta la símbolomanía Leña Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quieran Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Que condena Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye, ¿cómo es ese mambo ahí? Ahí roba Súbela al fin Y esa segunda Hoy la vi pasar Y me di cuenta Y me di cuenta que jamás la olvidé Y que todavía la quiero Que está en mi vida Y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido No entiendo por qué la vida Nos tiene que separar Porque siempre hay un motivo Para no sentirse mal Yo sé que te encuentras lejos Y que no piensas volver Pero yo te pido Vuelve Ven calma mi parecer Hace tiempo que te fuiste Dejándome este dolor Aún yo guardo Aún yo guardo aquí en mi pecho Alguien que muere de amor Vuelve por favor Vuelve Mira que me muero de amor Mira que me falta todo Si no tengo tu calor Vuelve por favor Vuelve Que sin ti no sé vivir Sin ti mi alma se enferma Y no puedo ser feliz Vuelve por favor Vuelve Mira que me muero de amor Mira que me falta todo Si no tengo tu calor Si pensamos cada día más Que el amor que se vaya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brinde todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Porque nunca no hemos comprendido No entendemos Que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va Saludo al chaval Saludo al chaval de la bachata Les invito a que sigan a ir Contando la mejor música que pone Mi amigo Joven El símbolo Ese es mi hermano Sentimiento del chaval Mi amigo Colón Pasteles La catedral del sazón También mi superamigo El patrón Pitán Vamos al gozo Sentimiento único El chaval Llegó el intertenible El símbolo Hoy comprendo Que es verdad Te perdí por no saber Que eres Hoy me duele Al pensar Ya no vuelve este lindo amor De ayer Hoy quisiera Encontrar El amor que tú ayer me brindaste Hoy me queda Solo llorar Porque dice que tú A mí me olvidaste Corazón 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 Cuando vuelvas Te diré Lo mucho que sufrí Por tu amor Y que nunca olvidaré Las cosas que me daban Las cosas que me daban Tu amor Sigue el sentimiento Pasaporte en mano Rumbo a Villa Meya Le dicen El colmado El coco frío Mamey Villa Meya Mi superamigo Antonio Reyes Manteniendo los niveles Siempre activo Con la simbolomanía Sonando en el globo Terracio Y él llegó Adivina Llegó el Intertenible El símbolo Tú supiste Vamos al gozo Entonces Se monta el tumba abrío Mi gente de San José Yocoa Palmar Yocoa A su abaní Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van Detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía La quiero Pero mi mente guarda Un amargo recuerdo De aquella noche Cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro El gigante del sur Mi compadre El tumbabrío Luis Miguel ¿Y quién dijo que no? Luis Miguel de la Madre Llegó el Intensable El símbolo El tumbabrío Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que ella sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso que ella sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Mi súper amigo Pedro Olivo Encendió por ahí Y para ti todo es igual Te echo de menos Disco tu sombra en el salón Casi te siento respirar Como te quiero Ese perfume de tu piel Y esas caricias de mujer Que tú me diste Que tú me diste Aquel amor que no iba a ser Y esa promesa de volver Que no cumpliste Por eso esta locura de no saber de ti A mí me está matando Y no puedo creer Que aquel amor de ayer Se nos esté acabando Por eso el corazón Por eso el corazón Por eso el corazón me está diciendo hoy Que nunca me quisiste Que todo fue mentira Que solo fue un juguete Con el que divertirse Ay mi amor El tumba También Miguel Suñez La gente buena de Queen Activo con la símbolo manía Pedro Olivo Está frío Carmen Cruz Vamos al gozo Vamos al gozo Helen Cruz también Romo carajo Vamos al gozo Salgo de copas por ahí A emborrachar mi soledad Para olvidarte Pero no puedo Porque tú me has embrujado El corazón No hay tanto amarte Tiro el teléfono otra vez Quisiera no llamarte más Pero no puedo Marco tu número No estás Te dejo Y el contestador Te llamo luego Por eso esta locura De no saber de ti A mí me está matando Y no puedo creer Si aquel amor de ayer Se nos esté acabando Por eso el corazón Me está diciendo hoy Que nunca me quisiste Que todo fue mentira Que solo fui un juguete Con el que divertirte Ay mi amor Te echo de menos Tú sabes bien Que yo te quiero Ay mi amor Te echo de menos Tú sabes bien Que yo te quiero Ay mi amor Te echo de menos Tú sabes bien Que yo te quiero Llegó el impertenible El símbolo Se monta la voz De la ternura El duro sacaría De ti Mujer Estoy enamorado Sin apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontré Yo me encontré más solo Y olvidado De todos Sin tener Por quien vivir Y así Como se va la noche Y renace Un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome De alegría De ti Mujer Estoy Enamorado Llegó el intertenible El símbolo Zacarías Ferreira Mi súper amigo Manuel Soto Encendido por ahí La gente buena De la provincia Perraga Arroyo hondo Bani Vamos arriba Manuel está querido Un abrazo hermano Llegó el intertenible El símbolo Hoy todo es distinto Mi vida tiene Otro color Miro las estrellas Y miro al sol Le doy gracias a Dios Que por fin Soy feliz Vivo la vida Ilusionado Con tu amor Llegó el intertenible El símbolo Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraño Son extraño Y romántico No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Dale Manuel Soto Si mi hermano siempre me apoya Manuel Soto Llegó lo intertenible El símbolo Siento por ti este amor Que nubla y empaña mi vida Ay si pudiera tenerte Por siempre a mi lado querida Vendale un poco de alivio A mi corazón que te ama A mi corazón que te ama Porque sería feliz Con solo de ti una mirada ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? ¿Se perderá? Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Mi gente de Orlando, Florida Piensa que soy un ser humano Que sufro que sufro y tengo sentimiento Que juro que a nadie he querido Como hoy a ti te estoy queriendo No te quiero molestar Y estaré como un hombre Y estar como un tonto sufriendo Dime si puedes quererme O estoy perdiendo mi tiempo Vendale un poco de alivio A mi corazón que te ama Porque sería feliz Con solo de ti una mirada ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? ¿Se perderá? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? ¿Se perderá? Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más, más sin tu amor Se monta el majifito, al espuelo, el fenómeno Que está sonando en tiempo real, super pegado, al espuelo Yo no aguanto esta vaina Lo que hay es que está vivo, piringo Nunca es tarde Vamos al gozo, ¿quién llegó? Llegó el lo indetenible, el símbolo Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui, lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé y un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Sigue el sentimiento mi amigo Orlando Ortega Me dice sí Pero sigue con esa arquitecta Dale bueno Tengo un 100 pa' ti ¿Cuántos son 100? Seguidores Como mío Gracias Un abrazo Orlando Ortega Encendía por ahí Apolinar Pacheco Un saludo desde Cuba Ay mi madre Cuba La gente linda de Cuba Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia aquí Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que el cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te dice que no me dejes morir Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Sé que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Ese es el tablazo de la semana El tablazo de la semana Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar 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 Sigue el sentimiento, pégate a la símbolomanía sonando en el globo terráqueo. Si ven a Yendy por ahí, díganle que dije yo, Yendy. Él se llama Yendy y yo, Yendy. Que dije yo, cojo yo el símbolo. Que yo no hay mujer barata. Todavía los grandes matemáticos y los que inventaron el álgebra no han podido calcular el valor que tiene una mujer. Así que a Yendy, ellos no hay mujer barata. Lo que hay es hombres ingratos, descarados, rabandolos, que no saben tratar a una dama. Cojo yo, estoy quillao. Llegó el interterrible, el símbolo. Voy a tener que ir a parar a los burgués, pa' hacerle fiel a este deseo de tenerte, ya que tú no me aceptas como enamorado. Voy a tener tus besos, aunque sean pagados. Voy a tener que ir a parar a los burgués, pa' hacerle fiel a este deseo de tenerte, ya que tú no me aceptas como enamorado. Voy a tener tus besos, aunque sean pagados. Me voy a unir al número de tanta gente, que pagan pa' que le hagan cosas indecentes. Y aunque yo sé que mi objetivo es diferente, me voy a convertir en tu cliente. Me haré de cuenta que yo no te estoy pagando, y fingirás que tú también lo estás deseando. Haremos el amor en simulacro, vas a sentir lo que es un hombre enamorado. Ay, 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 como quisiera que tus besos solamente míos fueran. Que fueran mías las caricias de tus manos, que es el sabor a miel que fríe de tus labios. Ay, 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 tú eres la mujer que amo, porque has vendido tan barato tus encantos. ¿Por qué le has dado a todo el mundo ese milagro? ¿Por qué no aceptas a este hombre enamorado? Ay, amor. Mi súper amigo Pedro Santos, encendió por ahí. Arturo Vallejo. Beba Blue. Filadelfia en la casa. Juana Severino, Dios te bendiga a ti. ¡Ja, ja! Bendiga a tu familia, tus proyectos, tus planes. Domingo Estén. Vamos a ver con la percha allá en España. Me haré de cuenta que yo no te estoy pagando, y fingirás que tú también lo estás deseando. Haremos el amor en simulacro, vas a sentir lo que es un hombre enamorado. Ay, 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 como quisiera que tus besos solamente míos fueran, que fueran míos las caricias de tus manos, y ese sabor a miel que fluye de tus labios. Ay, 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 tú eres la mujer que amo, porque has vendido tan barato tus encantos, porque le has dado a todo el mundo ese milagro, porque no aceptas a este hombre enamorado. Ay, 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 como quisiera que tus besos solamente míos fueran, que fueran míos las caricias de tus manos, y ese sabor a miel que fluye de tus labios. Ay, 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 tú eres la mujer que amo, porque has vendido tan barato tus encantos, porque le has dado a todo el mundo ese milagro, ¿por qué no aceptas a este hombre enamorado? Yendy, románticamente, ¿yendy? Llegó el indetenible, el símbolo. Te han dicho de mí todo lo malo que no soy amor, y viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz, y estando a mi lado, tú, mi amor, vas a sufrir. Te mal informaron, mi amor, te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí, que soy un periego, y eso no es verdad. Ellos lo que quieren es que no soy el hombre que no soy el hombre que te va a hacer feliz, y estando a mi lado, tú, mi amor, vas a sufrir. Y aunque te digan diciendo que soy un malo, tú sabes que te amo solamente a ti. Sigue el sentimiento. Mi gente buena de alegría, cigara encendida por ahí. Gracias a la gente buena por su apoyo, Giovanni Jiménez, querido hermano. No le hagas caso, que lo que quieren es nuestro amor, sin poder dividir, pero nadie en el mundo va a separarme de ti. Te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí, que soy un periego, y eso no es verdad. Ellos lo que quieren es nuestro amor, poder separar. Te viven contando que no soy el hombre que te va a hacer feliz, y estando a mi lado, tú, tú, mi amor, vas a sufrir. Con amor y sentimiento. Allende. Mi gente buena de Miami. Francisco Guzmán, que ahí se presenta por ahí. Vamos al gozo. Yo, Belbae. Oye, caballo. Vamos al gozo. Oye, que vamo. Allende. Te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí, que soy un periego, y eso no es verdad. Ellos lo que quieren es nuestro amor, poder separar. Te viven contando que no soy el hombre que te va a hacer feliz. Estando a mi lado, tú, tú, mi amor, vas a sufrir. El único barrestre que tiene la clave para darte la dosis de pura adrenalina. El símbolo, el dominio total, en cualquier terreno, imponiendo la ley. El dictador con respaldo popular tras los platos. El control bajo pecho. En esta pega, el más imponente. El imparable. El indetectible. El sello que pega. El símbolo. Cojo yo. Si no cojo yo, coge otro. ¡Ja, ja!